El milagro que me has pedido sucederá en el momento menos esperado. Hijo mío, hija mía, cada día he estado atento a tus oraciones. Veo el fervor con que me sirves y me adoras. Soy la Santa Muerte y te escucho siempre. Siempre escucho tu voz hablándome y cada día estoy contigo. Sé de tus miedos, frustraciones, tus anhelos, sueños. Sé todo de ti. Es agradable verme altar con flores y frutas. Pero cada vez que me pides veo también tu debilidad. Mi amado hijo, mi amada hija, te amo mucho. Y sé de tus peticiones constantes en el que me pides ese milagro que estás anhelando. Y de que muchos dudan de que yo te lo cumpla. Hijo, hija, el milagro ocurrirá en el momento menos esperado. Porque yo lo decido. Y mi fuerza titánica está en mí que se cumpla. Y todos callarán y dejarán de murmurar a tus espaldas. Y sabrán que yo, la Santa Muerte, soy poderosa. Y que hago siempre lo que me piden. Hijos, nunca encontrarán poder inmenso y amor absoluto tan grande como el mío. Mi propósito para ti es grande y quiero llenarte de paz. Puedo cambiar tu situación más difícil en algo hermoso. Sacarte del abismo más profundo del que nadie te haya podido ayudar. Y mantenerte en una luz eterna que solo yo mantengo encendida y jamás se consume. Recibe estas promesas de amor que te doy. Sigue rezándome porque yo soy la Santa Muerte y tengo muchas promesas para ti. Mi siervo fiel, mi sierva fiel. Nunca dejo a ninguno de mis devotos desamparados. Yo siempre los cubro con mi manto poderoso. Y estarán bajo mis brazos y siempre les daré protección y abrigo. Yo, la Santa Muerte, soy fiel y muy justa. Te amo con un amor infinito y eterno. Siénteme en este momento. Estoy a tu lado. Y te estoy escuchando. Y te estoy escuchando. Yo, la Santa Muerte. Gracias.